Música Música Nosotros hemos estado aquí en este parque en el predio de la asamblea en el transcurso de ya casi 11 meses producto de la injusticia y la respuesta que dio este gobierno de Ricardo Martinelli Nosotros nos mantenemos aquí porque en el famoso, en el dichoso diálogo que hubo con la coordinadora y con la señora Silvia Carrera Cacica impuesta por el decreto 537 y el magistrado saliente Gerardo Solís hubo un acuerdo donde se le iba a hacer justicia a los familiares de los detenidos de los fallecidos, de los caídos los detenidos hasta el momento no se le ha hecho justicia Entonces nosotros aquí nos hemos mantenido anuente en espera de que se cumpla ese pacto que se hizo con la coordinadora y con la señora Cacica Y por otro lado que también tenemos entendido de que existe la mesa del diálogo por el barro blanco Nosotros no sabemos por dónde está ese diálogo si está funcionando no está funcionando no hemos sabido nada de parte de la coordinadora ni de parte de la señora Silvia Carrera no ha salido a explicarle al pueblo no a ver qué es lo que está pasando en realidad con este acuerdo o esta mesa del diálogo porque hemos visto la parte del gobierno a ir a hacer entrega bono de bolsa comida y entre otras cosas dentro de las comarcas y planteando de que el proyecto de barro blanco es bueno para el pueblo no y que esto mismo no le afecta al pueblo no Es normal y lastimosamente el pueblo panameño a esta altura con toda la injusticia que se ha cometido contra este pueblo humilde este pueblo rico en naturaleza en los recursos pero se ha cometido mucha injusticia pero en este caso el pueblo no y nosotros que nos mantenemos aquí en esta resistencia porque queremos creemos en la lucha del pueblo creemos en que el pueblo es digno por la lucha que hicieron y que por lo tanto a ellos se les cumpla aquí ha habido de todo hay gente que mucha gente no aplaude mucha gente no anima en seguir adelante porque son conscientes de la realidad de la población indígena que son la población más discriminada en este país después de casi 11 meses que vamos a cumplir de estar aquí con mucho sacrificio porque en realidad nadie está loca para vivir 11 meses en un parque bajo todas las condiciones infrahumanas porque este gobierno ni siquiera no ha puesto una seguridad porque si ustedes pueden ver aquí en este parque este parque no se barre no hay municipio que envía o la autoridad del aseo que envía la gente a limpiar nosotros como hemos podido hemos mantenido este parque como vean nosotros nos quitaron el agua nos prohibieron el agua nos quitaron la luz no hay luz en este parque y este ha habido en este mes en un mes ha habido dos asesinatos en este predio y que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho aquí y esto por falta de la seguridad que la policía nacional no le brinda al pueblo panameño entonces anoche se llevaron un grupo de compañeros detenidos mientras nosotros hicimos una reunión o una capacitación y cuando regresamos la policía nacional se tomó el campamento nos quitó la carpa se lo trasladaron para allá para la estación del chorrillo y a propósito nos dijeron que si nosotros tenemos mucha plata podemos conseguir abogados y decirle a nuestros abogados que se dirija a la estación del chorrillo a retirar si nosotros lo queremos rescatar eso fue lo que nos dijeron y que yo tenía una orden absoluta de no dejar a nadie aquí por nuestra propia seguridad porque ellos no iban a permitir tercer muerto entonces situaciones que nosotros rechazamos porque eso no tiene nada que ver con nuestro movimiento hemos sido bien enfáticos en señalar por qué hemos estado aquí esto mismo no trajeron ni una orden judicial ni una orden del municipio ni corregiduría los policías se tomaron esto porque nos dijeron de que si nosotros no íbamos a desalojar esto iba a haber sangre los muchachos estaban llegando durante la noche a todos ellos se les amenazaban y que se tenía que retirar porque si no iba a haber problemas con ellos ellos entraron al campamento revisaron a los muchachos ellos estaban cocinando haciendo su cena no dejaron que los muchachos cenaran y se lo han llevado como a siete compañeros detenidos como llegué nosotros el otro grupo que nos encontrábamos en una reunión llegamos si nosotros seguíamos insistiendo peleando por la carpa también nos amenazaron y también íbamos a ser detenidos y conducidos hasta la gran estación hasta la subestación de policía del chorrillo eso fue lo que nos dijeron anoche ¿cuál es el mensaje? ¿a qué piden? bueno yo creo que nosotros hemos sido conscientes de la lucha y el por qué estamos aquí le pedimos al pueblo panameño en sí nosotros hemos estado aquí en el transcurso de once meses aquí no le hemos pedido pero un paquete de café a los diputados para nuestros compañeros aquí que asisten aquí no molestamos a nadie al contrario hemos estado aquí haciendo un trabajo con la sociedad y con nuestro propio indígena que desconocen de las leyes desconocen porque no hay divulgación de parte del gobierno ni lo político menos le interesa entonces yo creo que todo esto que se ha dado últimamente son situaciones políticas pero yo le quiero mandar un enviado mensajes a los políticos ustedes si son políticos hagan su trabajo política limpia porque han sido muy sucios últimamente y nosotros hemos estado aquí por nuestros derechos y a nosotros nadie nos va a amedrentar ni nos va a asustar y nos van a decir y nos van a amenazar porque nosotros hemos estado aquí queremos que nos den respuesta respecto a las demandas y los acuerdos que hay pactado contra la población indígena de la comarca de la comarca de la comarca y la lucha continúa porque no nos vamos a ir de aquí pero en el momento uno rechazando la forma como actúa la corte suprema de justicia en detrimento de las personas afectadas de las víctimas dando la medida cautelar o resolver los procesos de las personas implicadas más de 27 personas imputadas y a todos le daban respuesta entonces la gran pregunta es quién le da respuesta a la víctima quién le da respuesta a los familiares de la persona fallecida por qué no agilizar por qué no llamar a juicio de una forma a otra así como lo hizo el pleno de la corte suprema de justicia con el caso de Jalacruz también le exigimos que ordene ese llamamiento para días pronto entonces nosotros frente a eso estamos en el día de hoy rechazando la medida y exigiéndole al pleno de la corte suprema de justicia que actúe en derechos que actúe en beneficio y que realmente se haga una justicia real para todas las víctimas y las familias afectadas por remontar toxico evidentemente aquí la justicia simplemente va a favorecer a los grandes empresarios a los jerarcas a los políticos que hacen vida social o vida pública con relación a los gobiernos sin embargo nosotros estamos preparados para seguir la lucha para seguir las acciones de fuerza no solamente en la capital sino también lo vamos a tratar a nivel nacional y también pues para exigirle a las autoridades pertinentes que el señor Guifredo Sáenz que también dictamine un fallo a favor de la víctima con el caso de la golpiza han pasado un año y tampoco se ha determinado un caso o una respuesta concreta frente a este caso entonces hoy estamos aquí exigiéndole al pleno de la corte suprema de justicia señor Moncada Luna a la sala penal que actúe en beneficio de la víctima con actúe en derecho y sobre todo que sea más juicio de esta persona y se le castigue tal como lo dice la constitución no es venganza es justicia y eso es lo que estamos buscando en este momento bajo la estadística recientemente falleció otra persona más afectada por este veneno con el transcurrido del tiempo eso es lo que vamos a esperar personas falleciendo personas convalecientes hoy los sobrevivientes pues el cuadro de salud es complicado incluyendo los menores de edad no hay quien dé respuesta los problemas en materia de atención son paupérrimos no hay mejoría hay problemas de casé de medicamentos la resonancia magnética no se hace no se está andando no hay una política de seguimiento hay recursos para comprar botas militares para comprar radares para aumento a los policías pero no hay recursos para dotar a las instalaciones o infraestructuras de la calle de salud para comprar los medicamentos a las víctimas para mandarlos al exterior a hacer los exámenes la terapia necesaria entonces grandes interrogantes grandes incongruencias que hay en materia socioeconómica en materia de salud y sobre todo en materia de derechos humanos y frente a eso pues no nos queda más nada que exigir en las calles nuestro derecho que es una justicia real y verdadera conoce los gatos y con esta persona obedecida ¿cuánto asciende en el año? van 17 lo que va del año sin embargo nos preocupa porque hay más de 100 personas con complicaciones críticas de esas 10 que estaban en condiciones paupérrimas y nos preocupa que al final del año no sé cómo vamos a quedar frente a las estadísticas pero mientras eso no se da no hay respuesta hay olvido viene un torneo electoral en la cual la gente se aboca precisamente eso y nosotros nos vamos a permitir realmente que siga aburrando con la dignidad de un pueblo que estamos clamando mejores días una mejor calidad de vida y sobre todo la dotación de los insumos necesarios para la víctima que sobrevive a esta terrible taladilla como es la afectación de la víctima para el pueblo para el pueblo liberación 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 de la víctima de la víctima ¡Gracias!